¿Hasta cuándo? Imparte clases a los 6 grados y comenta lo difícil que es, pero vale la pena. En 20 años de servicio en esta escuela, la educación es todo un reto personal. La Escuela de Peñablanca recibe del Ministerio de Educación 720 balboas anuales, con los que debe programar reparaciones para la escuela, comida para los niños, pintura y comprar los enseres necesarios para todo el año, lo que es prácticamente imposible. Por lo que la maestra debe pedir donaciones para satisfacer las necesidades básicas de sus niños. La escuela la conforma a un pequeño mueble con libros, que es la biblioteca, y recuerda la importancia de leer. Dos balones y algunos implementos deportivos para mostrar que la recreación es un método de distracción sano. Un botiquín, sin nada prácticamente, para que se sientan seguros en su escuela. El comedor con algunas bolsas de crema y una computadora, que ni siquiera pueden usar, pues no está programada. Y la enorme lucha de la maestra, los baños de letrina. Desde hace dos años, ya está la estructura para los baños sanitarios con desagües y todo lo necesario, pero aún hace falta el tanque séptico, lo que según la maestra, es el compromiso de ella. Uno de mis sueños es terminar el tanque séptico, para terminar lo que son los baños higiénicos de la escuela, porque ya tenemos la infraestructura, nada más nos falta el tanque séptico. El CIN de la escuela, hace años atrás, una lucha grande, aquí en el Ministerio de Educación, aquí en Panamá Oeste, fue difícil la consecución del CIN. Entonces nos fuimos a Panamá, un grupo de padres de familia y mis personas, nos fuimos a mantenimiento allá en Cárdenas, y logramos que nos dieran el CIN que hoy día cuenta la escuela. La ministra de Educación y todo lo que tengan que ver con lo que es la educación, se acuerden un poquito de las escuelas multigrado. Las escuelas multigrado estamos siendo un poquito abandonadas. Lo que se busca es dar a los niños una mejor estadía en la escuela, para su comodidad, y que se sientan a gusto aprendiendo en un ambiente digno. Es muy importante reconocer que pese a tantas dificultades han salido de esta escuela, personas que hoy son profesionales para nuestro país, dando la cara por esta escuela y por la importancia de la educación. Alfredo Mitre, ¿Hasta cuándo? ¡Hasta cuándo!